Sí, coincido con el criterio de Almudena, que él quiere repetir elecciones porque eso cree que le favorece. Ahora bien, yo también creo que eso favorecería mucho a España. En la medida en que no podamos alcanzar el bien mayor, que sería que Sánchez no gobernase, ya sea posible, que dejase la política, ya sea posible, que dejara incluso el planeta, y si fuera la MIR, ganaríamos mucho más. En la medida en que eso no fuera posible, qué duda cabe que cuanto más tarde Sánchez en tener capacidad de gobernar cosas, o de gestionar, porque Sánchez perpetra más que gobierna, pues salimos ganando todos los españoles, sin lugar a dudas. Ahora bien, también creo que es una buena noticia de todo lo que sea debilitar a un partido como Podemos, aunque sea para sustituirlo por otra marca, veríamos a ver qué recorrido tendría eso. Pero me llama la atención eso que ha dicho Almudena, de que sería el niño de la beca, también conocido como Íñigo Rejón, por la beca Black de 1.800 euros ilegales y tal y tal, el que intentase fagocitar a Podemos con sus flatulencias y sus confluencias y con todas estas cosas, porque a mí es que me gusta traducir del podemites al español y yo lo que creo es que el señor Rejón más que confluencias lo que tiene son flatulencias, políticamente hablando e intelectualmente hablando, porque es una ideología absolutamente destructiva para España. Por tanto, si eso es así, espero que el señor Rejón, en fin, que no tenga mucho recorrido y que sirva lógicamente para debitar a Podemos, que es un partido que no lo olvidemos, que viene del antisistemismo, si es que existe el palabra y no me lo acabo de inventar, y que viene de ponerse en contra de todo lo que es positivo para España. Eso es Podemos. Entonces, un partido como...